La hora de nuestra muerte, amén. Buenas tardes mis queridos amigos. En el día de hoy me encuentro en el municipio de Rondón. Y a continuación les voy a mostrar unas imágenes aquí de la iluminación. Amén. En la carroza del día de hoy, entonces, espero que el mundo nos busque para el mundo social y el mundo internacional. Llevar cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de esta infinita misericordia. Amén. El rosario de María en el libre de todo mal, a la de monocería, a la reina celestial. Amén. 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 y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto entre Jesús mis queridos amigos y amigas hay como pueden observar están viviendo en un sitio de Rondón observando su Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres tú eres el fruto saludos cordial a nivel nacional e internacional para todos y cada uno los amigos que siguen a Víctor Hugo Saúl y Canto Campesino les deseo una feliz navidad muchas bendiciones que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre y Canto Campesino